Estamos en esta tarde en la Capilla Itatí porque obviamente ya arrancaron las actividades, ya nos dijeron fuera de cámara, pero bueno, a partir de marzo obviamente arrancan todas las clases, todas las actividades, así que bueno, quiero que nos cuenten un poquito cuándo arrancan y cuáles son específicamente esas actividades. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como todos saben, acá o algunos, la Capilla Itatí funciona en el Centro Comunitario de Serapia Sierra, que está orientado en adicciones. Entonces, nosotros este año nos atrasamos un poquito por problemas de organización, si bien estábamos trabajando igual con los chicos desde otro lado, arrancamos ya las actividades oficiales acá. Estamos los días martes de 14 a 17 horas, los martes tenemos el taller de arteterapia a cargo de Marisa Alonso, viene la trabajadora social Espejo Evangelina y tenemos también el taller de prepisa, que está Aide a cargo y Evangelina Raffaelli. Y se va a sumar también Marineca Porosi, que es otra colaboradora de acá, así que bueno, ellos van a hacer el taller de prepisa con los chicos cuando terminan el taller de arteterapia. Eso es el día martes. Eso es el día martes. Los días jueves, también de 14 a 17 horas, está la atención psicológica a cargo de Víctor Godoy, el psicólogo Víctor Godoy, y los grupos terapéuticos a cargo mío, que también se hacen los jueves. Y bueno, y también las otras intervenciones, martes y jueves, que las hace la trabajadora social. Bueno, muy importante este equipo que han formado, que han podido formar, todo un equipo bien interdisciplinario que bueno, puede aportar cada uno desde su profesión lo que se necesita para abordar estas situaciones que son tan difíciles. ¿A quién está destinado o a partir de qué edades son las que se pueden acercar a este taller? En realidad teníamos a chicos de casi 18 en adelante, si se nos ha acercado. Así que estamos ahora, quedaron unos pocos, pero son de esas edades. Hasta 38 años. Hasta 38 años. Ahora sí, hasta 38 años tenemos. Después, el que venga, si viene alguien más grande, obviamente se recibe, ¿no? ¿Cómo están actualmente? ¿Cuáles son las necesidades principales? ¿Cómo se pueden abordar estos temas desde tu profesión? Nosotros tratamos de acompañarlo de la mejor manera posible, haciendo el seguimiento, de poder articular con otras áreas diferentes. Si bien nosotros tenemos nuestro equipo, que estamos constantemente en comunicación, pero bueno, tratamos de poder abordar con otras áreas. De poder hacer el seguimiento, de poder trabajar con los chicos y planificar. Por ejemplo, con Marisa el martes tuvimos que ya dar terapia. Tratar de poder, no sé, de trabajar días puntuales. Por ejemplo, que ahora se viene el Día de la Mujer. Poder trabajar con su taller, abordar esa situación, por ejemplo, ese tema. Que los chicos puedan trabajar. Pero bueno, es siempre el acompañamiento, el escuchar, el no discriminar, el estar ahí, ¿viste? Y no solamente con los chicos, sino también con la familia, porque hay a veces que solo se acerca a la familia primero. Bueno, qué interesante, ¿no? El taller de arte de terapia también siempre tiene muchas herramientas, ¿no es cierto? Para poder, bueno, acercarse. Porque también esta cuestión del vínculo, ¿no? De acercarse a ellos también debe ser difícil. Sí, sí, totalmente. Bueno, por eso usamos el arte como recurso para llegar a ellos. A través de este tipo de talleres lo que se busca es vincularlos, sociabilizar, reforzar su autoestima, valorar la creatividad. Dentro del arte de terapia no necesitamos reglas precisas, por lo cual cada cosa que ellos hacen está bien vista y es muy importante para ellos que puedan sentirse capaces de llevarlo a cabo. Bueno, la verdad que es todo muy importante y muy necesario. Sobre todo, Aide, sabemos que tu participación también es muy activa en este centro. Y bueno, también hay una parte primordial que es, bueno, seguramente trabajar y recaudar fondos también. Sí, seguramente, sí. Bueno, la parte de tesorería me ocupo yo y además estamos con Carlos, estamos con el taller de ambiente que nació en este edificio, pero por cuestiones organizativas nos fuimos a la Casa del Pueblo de Dios que también pertenece a, o sea, el taller también pertenece al centro, ¿cierto? Trabajamos allá. Así que los chicos están acompañados también con este cuidado del ambiente. Bueno, muy importante, muy importante. Si alguien se quiere sumar, se quiere acercar o necesita alguna asesoría, o como bien decían, ¿no? A veces es la familia la que se acerca al centro. ¿Qué días tiene que venir? ¿A partir de qué horario? Es martes o jueves de 14 a 17, acá estamos disponibles para cualquier tipo de consulta, orientación. Teníamos el año pasado un taller grupal para la familia, pero lamentablemente no asisten, cuesta mucho para que vengan los padres, más que nada es para orientarlos y saber cómo acompañar semejante problemática. Pero bueno, se acercan y acá siempre estamos, si no está uno, está el otro, para orientarlos, para acompañarlos. Tenemos el celular, 44 94 16, nos pueden dejar un mensajito. Y bueno, decirles que acá nosotros no estamos para juzgar a nadie, sino estamos para tratar de ayudarlos. Son pacientes chicos o adultos que se encuentran totalmente vulnerables con la autoestima muy baja, como decía Marisa. Y los grupos son muy importantes para que ellos, claro, que haya una intervención entre ellos, una ida y vuelta. Y también les sirve mucho como espejo. Es muy importante las terapias grupales. Yo sé que les cuesta, porque les da vergüenza, porque... Pero que se animen, porque acá prácticamente somos una familia. Somos como una familia. Y los vemos como personas, jamás vamos a decirle el adicto, como en otros lados. Acá para nosotros son como hijos, son personas que las valoramos mucho y tienen los mismos derechos que todos. Exacto. Bueno, esto es importante aclararlo, ¿no? Que se entienda que esto es un grupo de gente, de profesionales además, que aporta desde su lado lo mejor para poder acompañarlos, ayudarlos y que tengan obviamente una mejor calidad de vida, como bien decís. ¿Son el único centro actualmente? ¿Ustedes saben del único centro que trabaja de esta forma? Somos el único acá en Salto, por lo menos. Si bien está el CPA, pero es de Ascensión Psicológica. Y no, no hay otro, somos los únicos. Que ya hace cinco años que estamos, o sea, que experiencia tenemos. Exacto, hace cinco años. ¿Creen que hacen falta más cosas a nuestra ciudad o más centros de este tipo? Yo creería que sí. Lo que pasa es que la demanda es mucha, si bien les cuesta venir a los chicos, la demanda es muchísima, es muy alta. Nos llaman siempre, preguntan. Hay mucha droga en Salto, muchísima droga en Salto. O sea que si hubiera más sería bueno porque, es más, o trabajar todos juntos, porque la idea es esa, unirnos y trabajar todos juntos. No sirve nada que uno haga una cosa, el otro haga lo mismo, sino por ahí repartir tareas, ver cómo... ¿Necesitarían hoy, por ejemplo, que se sumen más profesionales? Sí, la idea estaría genial, pero bueno, con el tema de que tenemos muy pocos recursos, como que a veces nos cuesta, pero sí, estaría genial sumar más profesionales. ¿Qué profesionales hoy les gustaría tener o sumar? Hoy nos gustaría sumar una acompañante terapeuta. Eso nos haría muchísima falta, por el tema que vienen chicos que están medicados. Nosotros no tenemos los recursos, si bien para controlarlos, y con una acompañante terapeuta nos vendría bárbaro. Bueno, muy bien. La verdad que se les agradece muchísimo todo el esfuerzo que están haciendo. Hemos estado en otros momentos hablando con ustedes, y la verdad que se esfuerzan muchísimo, y bueno, están muy comprometidos con toda esta causa, y también con la vida del otro, porque en realidad esto es comprometerse con la vida del otro. Exactamente. Y nosotros invitamos a que, si la comunidad nos quiere acompañar, tenemos una cuota de socios mínimo de 500 pesos, y vamos a intentar tener un cobrador para ello, así que seguramente lo vamos a poner en el Facebook y en Instagram, que tenemos, ¿cómo se llama? Serapia Sierra, para decirlo correcto, para no equivocarme. Así que bueno, los invitamos a que se asocien, entonces podemos tener estos ingresos, estos recursos, que dicen las chicas que sí, nos cuesta bastante conseguirlos. Bueno, muy importante, quiero que nos reiteren los días y los horarios que funciona el centro. Martes y jueves de 14 a 17 horas, que los esperamos, que se acerquen, que conversamos. Y que se conozcan. Que se conozcan. Además, le avisamos a los chicos por las dudas, siempre lo decimos, no subimos más fotos de los chicos, por una cuestión de privacidad, algunos no tienen problema, pero si bien nosotros detectamos con la experiencia, bueno, vamos acomodando cosas, ¿no? A medida que vamos adquiriendo experiencia. Por ahí había bullying, ellos nos animaban a venir. Ya no lo hacen, si ven, ya no lo hacemos más hace mucho tiempo. Y si bien estamos funcionando en la capilla de Itatí, que nosotros somos de religión católica, aceptamos, o sea, no preguntamos de qué religión son. Nosotros vemos la persona, nos interesa la persona, amamos a la persona y lo recibimos. Jamás vamos a preguntar de qué religión son. Ni tampoco lo vamos a obligar, porque Dios nos hizo libres para elegir. Y nosotros respetamos eso, por supuesto. Bueno, la verdad que felicitaciones, muchísimas gracias a todo este equipo. Y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en breve. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir.